Cuba Información La ex reportera de la CNN Amber Lyon denunciaba recientemente que esta cadena estadounidense censuró un reportaje suyo acerca de la represión y violación de los derechos humanos en el reino de Bahrein y añadía que el gobierno de este país árabe es cliente de la CNN a la que paga por emitir contenidos informativos amables sobre su situación interna. La reportera viajó a Bahrein hace seis meses. Relata que su equipo logró zafarse de los guardaespaldas y en dos aldeas cubrió las atrocidades de las fuerzas de seguridad. Finalmente, la policía les confiscó casi todo el material filmado. Con lo poco que pudieron esconder, editaron un video. Desde el gobierno de Bahrein, entonces, empezaron las llamadas telefónicas y las presiones a la CNN, que finalmente no emitió el reportaje en el espacio para el que se produjo, el canal internacional de la CNN, muy seguido en los países árabes. Según la periodista, la cadena estadounidense realiza comerciales informativos para dictadores y tiene, entre otros clientes, al gobierno también aliado de Estados Unidos de Georgia. «Estamos bajo presión a la hora de criticar lo que está pasando en Arabia Saudita y Bahrein», denuncia Amber Lyon. Mientras, a cualquier hora del día se emiten reportajes que demonizan a Irán y Siria. Bahrein es una de las monarquías aliadas de Estados Unidos y Occidente en el Golfo Pérsico. La represión policial contra las revueltas populares que se iniciaron hace año y medio han causado ya centenares de muertos. Pero ni las grandes potencias ni los grandes medios de comunicación reclaman sanciones e intervenciones como a diario lo hacen al hablar de Siria.